¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Ahí, sí, ahí a mí me gusta cuando el pueblo se manifiesta. ¿Contentísimos de volvernos a ver? ¡Qué bien, qué bien que sea así! Para la Municipalidad de San Nicolás, para su alcalde, don Víctor Toro, para los concejales y todos los que componen su equipo de trabajo, les dan la más calurosa bienvenida y contarles un poquito de lo que se trata. Bueno, contarles entonces que la Municipalidad decide poder postular algunos fondos de cultura y con la buena noticia de que lo ganaron. Así que los agradecimientos al Gobierno Regional del Bio Bio, porque ahí está poniendo, como decimos en buen chileno, las luquitas para que esto se pueda llevar a cabo esta noche. Este encuentro se ha denominado Primer Encuentro Interregional de Meta y Ponga. Y a mí Meta y Ponga se me ocurre que es algo bueno, ¿o no? ¿Cierto? Así es que la invitación es eso. Gracias al Gobierno Regional, entonces, tenemos la oportunidad esta tarde, esta tarde y anoche, para entregarles a ustedes esta manifestación de nuestra cultura tradicional y ellos lo van a explicar mejor para ya empezar a dejar en este escenario. Entonces, vamos a pedir que haga ingreso al escenario a don Francisco Astorga de la Sexta Región y esto es el primer encuentro interregional de Meta y Ponga en San Nicolás. Soy un poeta popular, soy un poeta popular, soy Pancho Astorga Redondo, para desafiar, no me escondo, con mi versación locuaz. No voy a quedar atrás, yo quiero ver qué se trama, quiero probar como brama, Torito en San Nicolás. Si desafío porque aguanta, si desafío porque aguanta, los saludos estoy presente, pa' toda esta noble gente el Torito es el que canta, con la paya que hoy encanta, que aquí ya estamos sembrando. Mientras voy improvisando, y me encontrarán razón, no pregunto cuántos son, sino que vengan pasando. Aquí ya yo estoy presente, aquí yo ya estoy presente, y mi saludo lo narro, yo soy Rodolfo Pizarro, y le canto a toda la gente, el desafío inminente, en un tono natural. Soy en este gran sitial, amansador jovencito, para domar al Torito, ya tengo listo un pretal. Me presento con mi trino, desafiando porque puedo, y vayan juntando miedo, que llegó una raya Nino, si se cruza en mi camino, conmigo nadie rezonga. Y siempre que se disponga, buscaré quien me acompañe. Me presento Alexis Yañez, payador de Meta y Ponga. Mi nombre es Tomás Jorquiera, y del Armagüe provengo, y a este toro lo entretengo, como a una vaca lechera. Esta es la vez primera, que ando por San Nicolás. Soy un cantor muy veraz, y hombre de buen talante. Yo siempre voy por delante, y estos viejos van atrás. ¿Cacharon la jugada del guitarrón o no? No aplaudieron a nadie, pero bueno. Soy Roberto de Plasillas, soy Roberto de Plasillas, soy de la sexta región, y traigo mi corazón pa' todas las chiquillas. Hoy veremos cual más brilla, y aquí el que brille más. Hoy día en San Nicolás, no quiero ningún consejo, para afrisquear estos viejos. Tengo de sobra, amigos, pa' que callen no a... ¿Ah? De Curicó vengo arriando, de Curicó vengo arriando, soy Jorge y les contaré, este piño que compré en la feria de San Fernando. Pa' que me vayan comprando, les voy a dar la reseña. Vayanme haciéndome señas. Del remate son las leyes, traje novillo y bueyes, y un torito que no empreña. Al escuchar siete voces, se me florecen las venas, soy chincol de hierba buena y hay sí. Por si alguien no me conoce, sí, 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 ay sí. Para que en alto se posee, el cantar de estos mejores, se lo advierto a estos señores, y la hago de tal manera, le dejaré temblar la pera y hay sí. A estos siete falladores, sí, 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 ay sí. ¿Eh? 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 ¿Ah? Antes que el cielo se nube, pregunto qué les parece un abrazo, un aplauso que merece la nueva región de Ñule. ¡Eco! Buenos días les de Dios, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me alegro de que estén buenos, con gusto y sin novedad. ¡Ella! Ayayay dijo una fea al lado de una buena moza, ¿por qué no me quieren a mí teniendo la misma cosa? ¿Ni? Ayayay dijo otra fea, uniendo esas razones, tenemos las mismas cosas en distintas dimensiones. ¡Ah! Una niña muy bonita, por muy bonito que sea, igual no más se le mojan los pelitos cuando me amo. ¿Cierto? Sí. Mi mujer y mi caballo, los dos murieron a un tiempo. Mi mujer, Dios la perdone, el caballo es lo que siento. ¡Por Dios que la sufre el hombre cuando la mujer le falta! Pero más la sufre el perro cuando la perra es más alta. En esta tierra de Ñuble, mi pregunta es una sola, habiendo tanto ganado, hay puros toros sin cola. El zorro de la cordillera se come la carne crua, así me la como yo cuando la suerte me ayuda. Yo le voy a advertir al tiro, estimado compañero, donde brama este torito, no brama cualquier ternero. Aquí hay un toro enjaulado en una jaula de acero, que sale con sus potencias, desafiando al mundo entero. ¡Calcule! ¡Por aquí, a lo más abajo! Va caminando una caura. Pasó el chiato y le dijo, meh, 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 ¿permite una palabra? Quien temprano se levanta, se pierde del primer sueño, deja a la mujer sin dueño, viene otro gallo y le canta. Una vieja de cien años y un viejo de ciento dos, juntaron guata con guata y dieron gracias a Dios. Yo no me caso con viudas, por muy bonita que sea, mujer que ha sido de otro, alguna maña le queda. A la mujer y al caballo les hace mal el olvido. El pinco cambia de dueño y la mujer de marido, cancho. A él le pusieron toro, pero no fue por lo rudo, tampoco por lo aniñado, porque fue por lo cornudo. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Es de toro que es tan guapo que en cualquier corral se mete, desde aquí yo lo diviso como tenero churrete. ¡Aah! ¡Oh! ¡Aah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Ah! lo que tengo de feo con el canto se me quita ahora vamos a hacer una faceta de la improvisación que se llama personificación es donde se quedan dos payadores y vamos a tratar de personificar elementos o personajes contrarios así que necesitamos la ayuda de ustedes que nos echen una manito, dos elementos contrarios que sean elementos o personajes por ejemplo el agua y el aceite el agua y el fuego el agua y el fuego para que nosotros hagamos una improvisación sobre eso un pequeño contrapunto ¿cómo? la mujer actual y la otra la sumisa y la la fenimista dijo un viejo ya tenemos esa ¿alguna otra idea? no estén tímidos el profe y el estudiante el profe y el estudiante hay otra por ahí claro si es que aquí hay pura gente sana ¿qué piensa usted caballero? el día y la noche el día y la noche ¿otra por ahí? así me gusta que participen no, no se vuelvan locos si Torito se fue ya 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 ¿no hay más? ¿cuál? la juventud y la vejez la juventud y la vejez está buenita esa está buena ¿a quién le gustan la juventud y la vejez? la mujer y la otra me dicen por acá la mujer y la otra ¿nos mandamos con esa? a ver pero por aplauso mejor los que votan por la mujer actual y la otra por el profe y el estudiante pero no las tienen que aplaudir todas porque si no vamos a estar toda la noche aquí ¿cuál es la juventud y la vejez? el día y la noche puta que le fue de mal amigo ya ya ganó el día y la noche claro ya entonces la mujer actual ya ¿quién tiene cara de mujer actual aquí? pone tu mejor cara ustedes elijan ¿quién va a ser la mujer actual? ¿él o yo? ¿yo? ya y yo soy la otra ¿ya? póngale más dejo de ser hoy toma y doy hoy mi parecer en delante será otra era yo otra mujer yo ya dejé de ser hombre yo ya dejé de ser hombre yo ya dejé de ser hombre aunque no sea normal pa' que vean soy bonita y soy la mujer actual ese hombre compañera ese hombre compañera que es tu novio y es tu amigo no importa si eso es verdad no importa si eso es verdad la verdad la verdad la verdad no me molesta pues cuando llega enojado a vos te saca la cresta mi macho no es agresor mi macho no es agresor y hoy no me des la lata pues contigo si disfruta pero a mí me da la plata pero a mí me da la plata como soy independiente como soy independiente con toda pachorra con toda pachorra con toda pachorra vengo y a ese hombre que vos tienes con mi plata lo mantengo esta está harto tonta y para volar ni se arruga pues con esa misma plata yo me operé las pechugas viste estás en el pasado viste estás en el pasado y te has de equivocar porque hoy día la mujer lucha y se hace respetar sacaste aplauso tontona y es algo que hay que ver si es hombre o es mujer lo importante es ser persona mas ya no me importa nada mas ya no me importa nada salgo muy brava a la pista porque ahora son otra eras yo soy mujer feminista se siente bien feminista esta lo dijo recién mientras tu hombre me mantenga he de sentirme muy bien quédate ahí en la casa quédate ahí en la casa quédate ahí en la casa alas como tu protejo alas como tu protejo claro que me quedo aquí y me miró en mi reflejo pero si tu te miraras quebraría ahí el espejo bueno creo que me despido bueno creo que me despido el público me apoyó la mujer no es como antes ahora evolucionó también me de despedir dejando mis pareceres y hoy yo les he de pedir respeto para las mujeres respeto para las mujeres las den con frases con ideas para que nosotros podamos hacer el verso la idea de el pie forzado la frase que nos den es que sea de 8 sílabas pero es muy simple nosotros acostumbramos a hablar en octosílabos por ejemplo estoy viendo la tetera un ejemplo me cago que tengo frio por ejemplo claro la ropa de la botella eso entonces están hartos fome los viejos por ejemplo ahora les toca a ustedes ya está el amigo de sombrero tiene cara de agallado díganos una frase por favor hoy no se me ocurre nada dijo ¿quién va a ser ese primer pie forzado? bueno Rodolfo yo les canto con cariño yo les canto con cariño con mi guitarra traspuesta mi mente no se resta en la comuna de los niños soy guaso soy guaso que no destiño soy guaso que no destiño el verso es una velada la gente con su mirada la gente que está aquí me está expresando a mí hoy no se me ocurre nada muy bien muy bien un aplauso muy bien Rodolfo acaba de sacar la tarea así que vamos con más frases para nosotros para el Alexis Yáñez con confianza nomás puros brillos nomás puros brillos nomás si no les queda octosílaba nosotros la vamos école ya a ver cómo cómo vamos no podemos no podemos desteñir ¿a quién se le ocurre algo? señorita por allá eso el amigo los amigos del fiscal buena buena ¿queda? los amigos del fiscal el Alexis era uno de ellos parece de poesía a un derroche de poesía a un derroche encontré yo en mi destino con los San Nicolás y nos compartimos esta noche y me subo en este coche en este día especial salga bien o salga mal que la virtud se construya no se saldrán con la suya los amigos del fiscal muy bien, muy bien aplausos para el amigo llegamos con más pies forzados el amigo de Manta me tinca que me va a hacer un pie forzado facilito por favor ahí seguí arreglamos los dos que maduro más verde ¿cómo? que maduro más verde que maduro más verde está un poquito si no estoy claro pero está un poquito rara podemos arreglarla un poco yo creo que está muy verde maduro ¿puede ser? si hay gente que está sufriendo si hay gente que está sufriendo por causa de los vecinos debemos tener más digno y es lo que estamos pidiendo si no vamos entendiendo seña que somos tontis seña que si no estamos entendiendo hoy lo veo muy oscuro me equivoco si me apuro porque estoy medio tontito hoy el mundo dice a grito está muy verde maduro hoy no llegó el navegado ¿hoy? no llegó el navegado ya va a llegar ya gallo aguardense no más tenemos una chubico para cada viejo en un momento pensé en un momento pensé en un momento pensé en un momento pensé este cantar que me espanta Hoy sufre hoy mi garganta Porque la opaca la sé En un momento diré En un forma he reclamado Yo no sé qué es lo que ha pasado O no habrá llegado el vino Se equivocó de camino Hoy no llegó el navegador Muy bien Y ahora ya estamos más baqueanos ya Entendemos bien cómo hay que hacerlo Entonces le van a dar un nuevo pie forzado Al amigo Rodolfo Pizarro, por favor Qué lindo es el campo Ya muy fuerte han gritao Ya muy fuerte han gritao En este mismo sitial Los amigos del fiscal No ha llegado el navegador Hoy me encuentro inspirado En el verso aquí me acampo Mi firma muy bien la estampo Con mi canto y la belleza Por tanta naturaleza Es muy bonito mi campo Muy bien Muy bien Vamos con otro pie forzado A ver por ahí qué dicen ¿Cómo? Se me quemó el asado Para comenzar primero Para comenzar primero Yo les quiero aclarar Que yo quise cocinar Pero no soy cocinero Nunca yo he sido certero Y antes me había pasado Y ya estoy acostumbrado Pero igual no me demoro Quise faenar al toro Y se me quemó el asado Muy bien Muy bien La comuna de los niños A usted le tengo buena, amigo Es un pueblo acampadito Es un pueblo acampadito Decirlo no está de mal Hoy día San Nicolás Luce tan re bonito Hoy decirlo me permito Tenemos un lindo piño Nos demostrarán cariño Ese que sí saben dar Y así poder cultivar La comuna de los niños Que el hacho son los bomberos Miren Buena Buena No vaya a decir Que el hacio son los bomberos Yo quisiera improvisar Yo quisiera improvisar Cuando mi guitarra agarro Salen rápido en el carro Para un incendio apagar Yo los quisiera elogiar Y así sacarme el sombrero Aunque no ganan dinero Tampoco cobran la hora Y decía una señora Que el hacho son los bomberos Muy bien Gracias Gracias Para contarle un poquito Vamos a hacer un Un contrapunto con Don Francisco Astorga Que es un diálogo En décimas Así que ojalá les guste Y nos salga bonito ¿Cierto Don Pancho? Claro que sí A ver Yo le pediría al público Que ellos digan ¿Quién comienza? Ah yo Ya pues Entonces comienzo yo Con este arte De payar San Nicolás el lugar San Nicolás el lugar Que feliz hoy nos tocó La palabra se escuchó El verso suelta su amarra Dos payadores De garra Que no irán por el desvío Haremos un desafío Guitarrón con la guitarra San Nicolás San Nicolás buenas noches San Nicolás buenas noches Me presento pa' cantar Y aquí vine a improvisar Para así ponerle el broche Haré de versos De roche A lo largo y a lo ancho Armemos un zafarrancho Quebremos copa y vaso Para que sepan de paso Como es el canto de Pancho Me elevaré como un astro Es muy bueno el contendor Es poeta y payador Buen amigo Jorge Castro Por el camino este rastro Que sugiere alma dichosa El payador bien se goza La respuesta ya está dada Como lo hiciera ataguada Con don Javier de la Rosa Era esa paya afamada Era esa paya afamada Donde hubo versos y prosa Diga cuál es de la rosa Y diga cuál es taguada Mi copla ya está inspirada Pa' poderlo desafiar No se me vaya a quedar Que su mente no se pierda Ni con veinticinco cuerdas Hoy me va a poder callar No soy poeta de prosa Pero es palabra fundada Tú podrías ser taguada Y yo Javier de la Rosa En esta noche dichosa El verso no desbarato En San Nicolás muy grato La palabra bien concuerda Con mis veinticinco cuerdas Aquí hay cuerda para rato Más según la tradición Más según la tradición Que en el momento relato Usted sería el mulato Porque toca el guitarrón Esto es una confesión Que en el momento he aclarado Y no se ponga niñado Pues si su mente recuerda Fue con esas mismas cuerdas Que allí terminó ahorcamos El verso muy bien El verso muy bien se fragua Sé muy bien lo que pasó La falla fue en Curicó O tal vez en Tahuatagua Verso puro como el agua Brote en esta poesía Esta noche de alegría Yo soy veloz como un dardo Soy Bernardino Guajardo También Nicacio García Pero aclararle yo quiero Pero aclararle yo quiero Como era antiguamente El que pierde simplemente Ahí se le raja el sombrero Es por eso caballero He de hacer el zafarrancho Teniéndolo acá en mi rancho Le aclaro yo soy el astro Y hoy día soy Jorge Castro El que le ganó a Pancho En esta alegre reunión En esta alegre reunión El verso aquí nos amarra Se escucha bien la guitarra Y también el guitarrón Para mí es un alegrón Para mí es un alegrón Escuchar su bizarría Yo siento gran alegría Con merecidos honores Hoy ganan los payadores Y gana la poesía Claro que gana este arte Claro que gana este arte El arte del payador Que tiene vida y calor Y la gente lo comparte No quería asustarte Tampoco lanzarte al risco Solamente canto prisco Pero ahora ya nos vamos Y juntos nos despidamos Mi buen amigo Francisco Unamos los pensamientos Unamos los pensamientos Vámonos a los razones Unamos los corazones Y unamos los instrumentos Por eso que se disponga Hacerle aquí un alabastro Así piensa Jorge Castro Y así piensa Pancho Astorga No voy a estar en mi corazón Y así piensa que no hay un alabastro Es increíble como van ilvanando En el momento Hay que tener una gran habilidad Yo voy a pedir por favor Que pasen acá adelante todos los payadores del Dorito Contreras, don Francisco Astorga, don Jorge Castro, don Alexis Yáñez, don Tomás Jorquera, don Roberto Carreño, don Luis Ortúzar y don Rodolfo Pizarro. Y aprovechamos para saludar y dar la bienvenida a nuestro alcalde de la comuna, a don Víctor Toro, a los concejales, a don Julio Canales, a don Feliciano Parra y a don Jaime Busto, que está tan delgado que hasta... Sí, estamos como quiere. Entonces, don Víctor, por favor, un saludo y luego ya entregamos los premios. Ok, gracias. Bueno, después de escuchar a Kenita, no sé qué hablar, pero algo vamos a hacer. Yo creo que, primero que nada, agradecer a estos ocho payadores que han venido hoy día a deleitarnos aquí a San Nicolás, a la comuna de los niños. Esto, no sé si Eugenia se lo ha explicado, este es un programa, un proyecto que la municipalidad postuló con la iniciativa de don Antonio Contreras y fue acogido por el municipio y a través del encargado de Cultura, don Richard Gallegos, que él es muy dedicado a todas estas cosas del folclore. Lo postulamos y el gobierno nos financió la posibilidad de tener este encuentro, tanto en lo divino como lo que estamos viendo hoy día en este local. Pero no sacamos nada, el dinero de repente no tiene ninguna importancia si no están los talentos de personas que dedican su vida a mantener estas tradiciones, a tener la rapidez de mente, a cultivar la voz y por sobre todo hacer que se produzcan estos encuentros como lo que estamos viviendo hoy día en San Nicolás. También saludar a los concejales que ya fueron nombrados, agradecerles a ustedes que en realidad esperábamos que viniera más gente, esto fue pensado para que se masificara, pero hoy día nosotros en San Nicolás todavía no tenemos el gusto por esto, tenemos otras actividades como el 18 de septiembre, tenemos cabalgatas, tenemos muchos otros encuentros, pero todavía la gente no capta bien, digamos, en qué consiste esto de los payadores. Estamos lejos todavía de lo que pasa en Portezuelo, que ellos llevan una tradición de una decena de años practicándolo y les ha ido bastante bien. Sin embargo, hoy día los que estamos aquí somos los que nos gusta esto, estamos aquí los que queremos levantar la cultura, cultivar nuestras raíces, pero por sobre todo hacer vida comunitaria en torno a lo que es la cultura, nuestras tradiciones y de esa manera hacer un aporte real al bienestar y la felicidad de ustedes, su familia y la comunidad. Así que gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a los expositores y que Dios nos bendiga. Reconocimientos se están entregando para que cuando tenemos el grueso de público, esto continúa y también queda más navegadito, así es que se está calentando ahí para que llegue. Y ahí, don Jorge Castro, el alcalde de don Feliciano Parra, hace entrega. Y ahora viene don Roberto Carreño y entrega a don Julio Canales. Concejal, ahí ya no. ¡Oh, y la paletiaza! Bueno, alcalde por un momento. Y tenemos ahora don Tomás Forgera, por favor, don Jaime Bustos, concejal. Claro. Y luego viene don Alexis Yañez, por favor, hace entrega, a don Rodolfo. Dito Contreras. Gracias. Estamos listos entonces, recibamos esta segunda ronda con un fuerte aplauso para todos los payadores acá en San Nicolás. Bien, amigos, esta forma que vamos a improvisar nosotros, lleva por nombre banquillo, esto desde muchos años, es una forma muy antigua. Y se llama banquillo porque en el banquillo se sientan los acusados. Entonces vamos a hacer aquí un banquillo imaginario y vamos a sentar, todos vamos a pasar por ese banquillo y todo al que le toque, cualquiera que le toque primero, los tres que estamos en esta actividad, le vamos a hacer preguntas y él tiene que responder. Y así sucesivamente hasta que terminemos con el último. Entonces, este es el banquillo de preguntas y respuestas. ¿Alguno quiere tema o lo dejamos libre nomás? ¿Libre? ¿A quién le preguntamos primero, Gallo? Hay cuatro aquí. ¿A quién le preguntamos? Ustedes deciden a quién le preguntamos primero. ¿A un toro? ¿Ya está? El público ha preguntado y me fijo en la chiquilla Si Torito se la puede pa' una o dos vaquillas Claro que yo me la puedo Claro que yo me la puedo Soy toro en sabiduría Con las vacas y vaquillas tengo buena puntería Le pregunto a este torito Le pregunto a este torito No me dé respuesta el lote Diga usted con qué tijeras se han usado los bigotes Con la manito nomás Con la manito nomás Para que la mente se abra ¿Cómo no se la pregunta? Entonces paso palabras Pregunta a Toro Contreras Pregunta a Toro Contreras Mi pregunta no rebaja Diga qué alimento come o se mantiene con paja ¿Y cuántas? Como alfalfa de la buena Como alfalfa de la buena Porque la paja está escasa Y como otros productos para arreglarte la raza Aplausos para el Torito Contreras Aplausos para el Torito Contreras Dijo que era del Armagüe 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 De Roble quedan bien buenas, de Roble quedan bien buenas, y escuché lo que le digo, la caja también las ruedas, balancines y postigos. Querido Tomás Jorquera, querido Tomás Jorquera, contéstame hoy tú aquí, si es que le has echado el ojo a las chiquillas de allí. Claro que yo se lo he echado, claro que yo se lo he echado, son más lindas que la luna, hable como cinco afuera y no me pesco ninguna. Le pregunto chincolito, le pregunto chincolito, cogollito de abedul, Diga usted si a su edad toma pastillita azul. Le respondo en el andén, le respondo en el andén y la respuesta es de darla, como me alimento bien no tengo pa' qué tomarla. Que responde el payador, que responde el payador y lo haga en su poesía, si esa barba es de verdad o es una barba teñía. Le respondo payador, le respondo payador y la respuesta aquí va, no uso pelo falsante, mi barba es de verdad. Chincolito, hoy estás aquí, chincolito, hoy estás aquí, a quien dejaste en la ruca, si quieres a la chincola o es que te gusta la diuca. Va a perdonarme Torito, va a perdonarme Torito, la pregunta le atribuyo, si a mí me gusta la diuca aprendí los pasos suyos. Miren, que vengamos a enterarnos de estas cosas aquí, por la chucha. No puede ser. Bueno, terminamos Pocayo, nos vamos. Sí, pues no, todavía no. Me parece que falta uno. Me parece que falta uno. Repartémoslo bien. Me parece que falta uno, pregunta tú, chico. ¿Cuánta gente hay esta noche? ¿Cuánta gente hay esta noche? En la pregunta le haré. La quiero con dirección y número de carnet. Hay cincuenta y cuatro viejos, hay cincuenta y cuatro viejos, y al tiro le contaré. Hay veinticinco mujeres, tres niñitas, y usted. Le pregunto compañero, le pregunto compañero Respóndame aquí y ahora Diga por qué usted salió con manta de su señora Mi señora la compró, mi señora la compró Y hoy se los repito aquí Y como ella a mí me quiere, me la ha regalado a mí Le pregunto compañero Responda sin esa abrupto Que se puede hacer en Chile Pa' acabar con los corruptos En su misma entonación Mi canto será más bello La respuesta es muy sencilla No deben votar por ellos Bien, muchas gracias amigo Eso ha sido el banquillo Muchas gracias por sus aplausos Que se note que queremos un segundo encuentro acá en San Nicolás Y el aplauso es obviamente lo que alimenta a cada artista Cuando sube al escenario Así que los dejamos entonces Y sigan disfrutando y vayan a buscar su navegado Bueno, ahora vamos a continuar con otro contrapunto en décimas Que es la expresión máxima del payador El enfrentamiento Somos cantores bizarros Somos cantores bizarros Que cantan de corazón Al toque del guitarrón Yo desafío a pizarro Créanme que no lo embarro Porque somos muy amigos Ante todos los testigos Yo a ti pedirte quería Que no te falte la hombría Porque chocaste conmigo Yo acepto tu desafío Yo acepto tu desafío Con mi verso y con valor Porque soy un payador Y a eso yo le he venido Con un canto y con sentido No voy a tener relajo Pues mi verso bien lo barajo Y te digo Si le serás Que antes que yo Subiera Te estaba Y tirando Abajo Ya lo saben las chiquillas Ya lo saben las chiquillas Les quedará de recuerdo Cuando monto un pingolero Le hago zumbar las costillas Mi verso es la maravilla Y donde voy siempre brillo Sabiendo que soy sencillo Pero soy un firme guaso Tengo apego al lado en la sopa Para asear este potrillo Hoy su lazo no me asusta Hoy su lazo no me asusta Su lazo es la fresca brisa Su lazo saca sonrisa Y su lazo harto me gusta Su rima no es tan robusta Y no me causa desvelo No se eleve tanto al cielo Le digo en forma sencilla Si me toca las costillas Vas a rodar por el suelo Voy a tener el honor Voy a tener el honor Voy a tener el honor Y lo digo cauteloso Que chiquillo mentiroso Creo que es un soñador Pero es un buen fallador Y aclararlo hoy día puedo Te metiste en un enredo Rodolfo de Casablanca Aún es tiempo y arranca Se te nota, tienes miedo El miedo no lo conozco Yo no soy de Casablanca Cartagena es como una franca Y por eso me le enrosco A veces me pongo tosco En mi canto lo revelo Hoy busca tu consuelo Pues te voy a dar castigo Entienda muy bien mi amigo Que nadie me monta en pelo Que bueno estás aclarando Que bueno estás aclarando De una forma clara y plena Casablanca o Cartagena Ya lo mismo estás temblando Y yo te estoy apurando Porque así yo lo he querido Muy confiado he venido Y al terminar de golpearte Van a tener que ayudarte Que vas a estar aturdido Este viejo amenazante Este viejo amenazante Es famoso en los cantores No reconoce señores Que yo tengo el desplante A mí me sobra el aguante Y te digo amiguito Ándate despacito En el verso dirigido Si yo salgo aturdido Tú saldrás en pedacito Yo me siento orgulloso Yo me siento orgulloso De los pies a la cabeza No le creo lo que reza A este chiquillo mañoso Pero igual soy cauteloso Voy a medir bien mis pasos Me aseguro en cualquier caso Y si alguno me regaña Voy a quitarle las mañas A punta de reventazo Llegarán animalistas Llegarán animalistas Llegarán animalistas Por quererme maltratar Preso te van a llevar Te golpearán en la pista La cosa ya está a la vista Te voy siguiendo el rastro Me encandilan hoy los astros Con mi rima que es bien ruda Si necesitas ayuda Pídele a Jorge Castro Ya demos la despedida Ya demos la despedida Y que sea dos razones Unamos los corazones En esta noche encendida Ilumina nuestra vida Y nos saca así del barro Con este canto bizarro Que el canto no los engañe Así canta Alexis Yáñez Junto a Rodolfo Pizarro No tendrá dicha completa No tendrá dicha completa Pa' que le cuente sentido Lo invito a este desafío Sin pegar a la maleta Y aprenderá la receta Con el canto que es un hito Por esa razón lo invito Pero le aclaro además Que ahora en Santa Nicolás anda abramando Aplaudan bien al torito Aplaudan bien al torito Para que agarre valor Aplaudan bien al torito Para que agarre valor Yo les pido por favor Que lo traten suavecito Hoy decirles me permito En este humilde cantar Que en este hermoso lugar Esto que estamos haciendo Torito lo está sintiendo Y gracias por invitar Es porque así lo he sentido Es porque así lo he sentido Sufriendo algunos rigores Mis hermanos payadores Sean todos bienvenidos Es así como he querido Y humilde mi voz levanto Lograremos por lo tanto Si somos buenos cultores Aquí somos sembradores Para que florezca el canto Para que florezca el canto En esta tierra chilena Al toro le tengo buena Pero tampoco es pa' tanto Es señal de que yo aguanto Si bien mi canto es salote Hoy quiero sacarle trote Para aceptar un consejo Porque a este toro viejo Lo reque aquí bigote Primero partió alabando Primero partió alabando Y partió tirando flores Caen sus propios errores Porque ahora está atacando Éjole No me verá titubeando Que lo sepa es necesario Tengo un lindo itinerario Y entiéndame por favor Porque me sobra el valor Porque me sobra el valor Cuando subo al escenario Callao, 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 nao, 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 nao Tengo plata y tengo abejas y en el fondo en las cardillas Soy rico en la patagüilla, amo y señor en popeta Y con rimas de poeta soy príncipe de placilla Sabe que estoy meditando, sabe que estoy meditando Disculpe que mal lo tilde, pensé que era más humilde y se está casi borreando La enseñanza va tomando Y medio confuso lo veo El ser cachiporra es feo, no tendrá quien lo socorra Donde encuentro un cachiporra yo lo descachiporreo Yo lo descachiporreo y él me decía torito Yo cuando encuentro a un viejito también que me lo toreo Muy seguro a usted lo veo, porque esa ha sido su esencia Quiero descargar mi ciencia igual que el fumar de teno A lo mejor no es tan bueno como es buena su experiencia Nos vamos a dos palabras Nos vamos a dos palabras, por cierto lo felicito Yo le agradezco a Tonito que sus puertas aquí nos abra Así la amistad se labra Pero hay que ponerle empeño En este suelo sureño Cantaron de fiel manera Junto al Torito Contreras Y con Roberto Carreño Muchas gracias Aquí habemos cuatro payadores y vamos a realizar Otro banquillo Esto viene de la paya de preguntas y respuestas ¿Cómo lo hacemos muchachos? ¿Quién parte primero? ¿A quién ponemos en el banquillo primero? Que el público escoja, ¿no? Eso ¿Ya? Y después nos vamos en orden ¿Ya? ¿A quién le preguntamos primero? ¿Alexis Yañez? Ya no más ¿Va a ser tema libre o...? Libre, libre Libre nomás Libre nomás Ya está ¿Quién parte de preguntarnos? ¿El del arma dispara? ¿Yo? Ya está Pues a ver Vamos a preguntar ¿Por qué el Sancho anda agachado? ¿Por qué la perdí? No tiene cola Ya, vamos a ver Te pregunto Alexis Alexis Yañez Te pregunto Alexis Yañez Contéstame muy veraz ¿Cuál es lo mejor que tiene el pueblo San Nicolás? Tengo clara la respuesta Tengo clara la respuesta Y es una maravilla Y es una maravilla Porque lo mejor que tiene son esas lindas chiquillas Alexis, yo te pregunto Alexis, yo te pregunto Alexis, yo te pregunto Estoy harto Que te ofrezcan ¿Qué te ofrezcan? ¿Qué te ofrezcan? Bien, salió del banquillo Alexis ¿Podemos seguir por mano para allá? Sí, sigamos por mano ¿Por qué el Sancho? ¿Por qué caso te pregunto? Yo te pregunto y la respuesta está de más Dime a ti que te parecen las niñas de San Nicolás Hasta ahora Hasta ahora he visto algunas Hasta ahora he visto algunas Mas creo que son orgullosas Las miro y no me miran Pero igual son muy hermosas Te pregunto Jorge Castro ¿Quién quisiera saber yo? Te pregunto Jorge Castro ¿Quién quisiera saber yo? Dime tú qué es lo que hay Entre Estalca y Curicó Le digo que hay muchas cosas Le digo que hay muchas cosas Y no es por hacer reparo Pero lo que no me gusta es el peaje Es muy caro Jorge yo te pregunto Jorge yo te pregunto Ahora estamos al centro Dime qué te ha parecido Hoy este precioso encuentro Me parece extraordinario Me parece extraordinario Estoy seguro que lo es Y espero que este otro año Lo repitan otra vez Y ahora Ahora a don... A don Pancho ¿Por qué pregunta? Ya ¿Qué le puedo preguntar a este caballero? Don Pancho Don Pancho usted que es castizo Don Pancho usted que es castizo Y también es algo viejo Y también es algo viejo Para conquistar mujeres le pido me de un consejo Ser un hombre consecuente Ser un hombre consecuente Para irradiar armonía Para irradiar armonía Conquistar a las mujeres con muy bella poesía ¿Qué diré? Don Pancho yo le pregunto Don Pancho yo le pregunto Mi pregunta la barajó ¿Cuántos dientes tiene una vaca? ¿Cuánto arriba y cuánto abajo? Yo te contesto Rodolfo Yo te contesto Rodolfo Yo te contesto Rodolfo No me demoro ni un pito Para saber la respuesta pregúntale tu alto herido Mi pregunta es muy precisa Mi pregunta es muy precisa Mi pregunta es muy precisa Hoy en su pasado escarba Dígame hace cuantos años que no se afeita la barba Mi respuesta es muy sencilla Mi respuesta es muy sencilla Mi respuesta es muy sencilla Que no estará nunca No estará nunca No estará nunca No estará nunca ¿Quién fue su maestro? Mi maestro es Malariaga Mi maestro es Malariaga Yañez, usted y Torito De cada poeta que veo También aprendo un poquito Mi pregunta hoy requiere Mi pregunta hoy requiere Tu respuesta como rayo Si te gustan las mujeres O prefieres los caballos La respuesta le daré La respuesta le daré Jesús, con ella bien me alegro No me gustan los caballos Usted lo sabe mi suegro Contéstame pecador Contéstame pecador Pecador libidinoso sin par Ahora que llegó el curita Si te vas a confesar Yo le respondo mi amigo Yo le respondo mi amigo Y le debo mencionar Si acaso le sobra el tiempo Yo me puedo confesar No me gustan los caballos 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bien, no más Entonces lo que les mencionaba Que es por tradición Terminar con una corrida de brindis En este caso vamos a hacer Tres corridas de brindis Así es que Esta es la forma Y posteriormente Para terminar los brindis Al compás del guitarrón Vamos también a cantar La despedida tradicional Perfecto Bien Si ven a un viejito por ahí De barba blanca Mándenlo para acá Es sin colito Ya Ahí viene Aquí Brindo por la dignidad De la mujer campesina Que de regiones vecinas Emigra para la ciudad Yo brindo por su bondad Por su noble corazón Por su fuerza y decisión Por su gracia y sus cantores Y brindo por esas flores Que perfuman mi nación Eso Bien Voy a brindar Voy a brindar por la noche Especialmente si es bella En que brillan las estrellas Y la luna viaja en coche Porque jamás arma en boche Las famosas tres marías Por las tres chepas diría Brindo y todos los planetas Por la cruz del sur Tan neta Y el gran lucero del día Brindo sin dejar ninguno De los que hay en esta rueda Y si alguno se me queda Soy Digo que soy importuno Para tomar Soy un toru No tomo hasta que se le vea Cuando estoy en la pelea Destapo el vaso y el cacho Y más cuando ando del hallo Ni el moño me le menea Brindo por el placer Ese que siento al mirarte El de querer abrazarte Y no quererte perder Porque tú eres mujer El deleite para sabios Porque así no haya gravios Cuando te quiero besar Y por el sabor a manjar Que siento al besar tus labios Brindaré por un machote Dueño de gran sexapil Hombre que vale por mil Con su rostro y su cuerpote Mujeres tiene por lote Ya Y nunca cae al abismo Lo digo sin arribismo Ya lo quisiera cualquiera Brindaré por Tomás Jorquera O sea, brindo por mí mismo Ah, qué weá Ahí tiene Yo les voy a decir Uno de los brindis Más poéticos Que yo he escuchado en mi vida Ándate cabrito Aguayte Brindo dijo un jardinero Soy experto en plantaciones Les hago combinaciones Hasta en el patio trasero Una dama dijo Quiero plantar allí unos cipreses O allí, qué le parece O allí, qué lindo sería Como no hace doce días Se lo planté varias veces El ciprés, hombre Los cipres Yo sé que soy muy hermoso Y que mi cuerpo es perfecto Pero ese no es un pretexto Para ser víctima de acoso Mujeres Denme reposo Basta ya de lo carnal Busquen lo sentimental Cuando el brinde Y cenar bolo Y no me miren Tan solo Con un objeto sexual Cáchense Cáchense Golocito Si yo supiera brindar Por Dios Que les brindaría Y también les cantaría Si es que supiera cantar Si es que supiera bailar De seguro estoy bailando Lo que yo le estoy narrando Y lo que mi voz le proclama En los brazos de una dama Quisiera morir cantando Brindo a ese pueblo sufriente Que a Chile Que a Chile pueblos hermana La patria bolivariana En el sur del continente El gringo Trán imprudente Invadir la pretendió Por el petróleo Cedió El bloqueo Que hoy se revela Que no corra En Venezuela Sangre que en Chile Corrió Muy bien Brindo Dijo un profesor Por la pizarra Y la tiza Mi sueldo Es para la risa Siendo yo Un educador Los momentos de dolor O económicos Apuros Los borro Con lo más puro Que es la risa De la infancia Porque tengo La ganancia De estar Sembrando Futuro Aquí brindo Improvisando Con mi verso Y con mi voz Y lo hago En forma veloz Porque me gusta Andar cantando Mi verso Lo voy formando Como la flor A la rosa En mi verso Digo La prosa Y no pego Resbalá Brindo por San Nicolás Pueblo De gente hermosa Muy bien Muy bien Brindaré Y no me contengo Dijo un perro callejero Brindaré Con mucho esmero Por las pulgas Que yo tengo De la perrera Que vengo Yo no tengo Ni una queja Y por mi melena vieja No uso champú especial Porque quiero conservar La garrapata En la oreja Brindaré Por el canario Y también Por el Brindaré Brindaré Por el Alzheimer Dígame Se me cruzaron Los pájaros Se te voló El pájaro Claro Brindaré Por el Blah 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 Al brindar Digo al momento Que el terremoto Me gusta ¿Por qué la gente Se asusta Con terrestres Movimientos? Entre gritos Y lamentos La gallada Se precipita Cada cual Ahí más grita Pidiendo a Dios Y le clama Pero yo estando En la cama Aprovecho La lluvia Y te digo Ahora va Brindaré Por el canario Y también Por el gorrión Pasando por el halcón Y su hermoso plumario Este tan estrafalario Decía Mi suerte es mucha Yo hoy brindo Y otro escucha Le responde El aguilucho Yo hoy brindo Por el chucho Y tu señora La chucha Brindo porque Soy abstemio Ya nunca más Beberé El trago Lo dejaré Me retiraré Del gremio Ya no seré Más bohemio Ni me andaré Copeteando Ni mis labios Ensuciando Con ese trago Que atrapa Están agarrando Voy a brindar Por el lazo Con el que salgo Al asiar Cuando lo suelo Gosnear No lo tiro Por si acaso Lo levanto Con mi brazo Y lo gosneo De a poquito Las siete oros Terneritos También una mula negra Ya la llevo De mi suegras Y lo puse Hasta sacito Amigo Brindar yo quiero Por mi infancia laboriosa La huella donde reposa Mi oficio de maderero Y también de carretero De un polvoriento camino Brindo por ese destino De un pasado Que palpita Y porque nadie Me quita Mi orgullo De campesino Brindo por el guitarrón Por la décima señora Por el Torito Contreras Que me hizo esta invitación Viva esta hermosa reunión Que aquí brilla Como el oro Por eso Los condecoro Con este verso De paz Que viva San Nicolás Y su alcalde Víctor Toro ¡École! Brindo decía El chavo Del ocho En la vecindad Sentiría felicidad Si tuviera unos centavos Entre las piernas El rabo Esta mañana tenía Porque Kiko Comprohibía Una torta de jamón Y no me dio el cachetón Al cabo que ni quería Por mi caballo Y mi lazo Ahora quisiera brindar Al campo Salgo a la ciudad Revuelto con otros guasos Me parieron Camperazos Me criaron En el cierro En el día De mi entierro Pongan en mi sepultura Que tuve buena montura Buenos mancos Y buenos perros Voy a brindar Voy a brindar por la suegra La mujer que más he amado Que siempre está a nuestro lado En las buenas Y en las negras Porque de a poco Se integra Cual paciente Y protectora Porque acude a toda hora Cual si fuera una comadre Voy a brindar por mi madre La suegra de mi señora Brindaré por tu mirada Que es el más perfecto modo De decirlo Todo, todo Aunque no hayas dicho nada Que magia tienes guardada Que poder bello y fecundo Tu mirada En un segundo Me siembra un año de antojos Y cuando cierras los ojos Se queda sin luz el mundo ¡Ah! El tonto güey Si parece que te quiero Ah, cagado Está romántico Brindo como pajarito Que vuela de rama en rama Voy a brindar por la fama Que ha logrado el chincolito Aunque camina saltito Es ladino y trinador Del canto conocedor Y cumple con su deber Y muchas quieren tener Un pajarito cantor ¡Mmm! ¡Colocito! ¡Colocito! Se ordena la despedida La despedida Se ordena Se ordena la despedida La despedida Se ordena Con alegría y sin pena Y así hay que sí Sin pena y con alegría Rosa Romero y el alegría Nos veremos Nos veremos otro día Otro día Nos veremos Como el aromo Crecemos Crecemos Como el aromo Cantores chilenos Somos Si hay que sí Somos cantores chilenos Rosa Romero y el alegría Muchas gracias San Nicolás Muchas gracias gente que vino Muchas gracias Fuerte el aplauso Para que esto permanezca en el tiempo Para esto que nos representa a cada uno Con lo que ellos han dicho hoy día Porque la vida es así Es de dulce Es de agrás Tiene sueños Tiene alegrías Tiene penas Así es la vida Un gran encuentro esta noche Ojalá se repita Hemos tenido Acá con nosotros A don Francisco Astorga A don Jorge Castro A don Alexis Yañez A don Tomás Jorquera A don Roberto Carreño A don Antonio Contreras A don Luis Ortuzar Y a don Rodolfo Pizarro En este primer encuentro interregional Interregional de payadores De Meta y Ponga Fuerte el aplauso entonces Para despedirlos El agradecimiento a la municipalidad A la municipalidad de San Nicolás A su alcalde A sus concejales Al encargado de cultura A todos los que hicieron posible El agradecimiento Al gobierno regional del Bío Bío Por haber aportado Con este espacio Para la cultura En nuestro país Que tengan un Hermoso regreso A sus hogares Y ojalá les haya gustado Y lo hayan disfrutado Que para eso Se hizo esto Esta tarde Y por mi parte Nos volveremos a encontrar Por ahí Quién sabe cuándo